Soy Claudia Costa Freda Pires, tengo 29 años y soy directora guionista. La creación de guiones, si no nos pudiéramos defender del plagio o no tuviéramos derecho de autor, nos llevaría a no poder dedicarnos a esto porque no estaría reconocido como merece nuestro trabajo, ya que sobre todo en las obras audiovisuales tiene un consumo masivo hoy en día y es importante que se reconozca tal trabajo. La propiedad intelectual es una herramienta imprescindible para los creadores, para todo tipo de creadores, para poner en relevancia nuestro trabajo y para poder seguir viviendo de ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!